Yo soy Noli, tengo 35 años, vivo en Tenerife, no mucho tiempo, cuando es pequeñita, yo quiero trabajar afuera, necesito el trabajo de vivir sola, el dinero, el saborete. Las tareas que realiza Noli en el mercadillo no las hacía antes nadie, yo al terminar mi jornada de trabajo, pues me quedaba más tiempo para preparar los sacos de naranja o de papa para el día siguiente, el domingo. En este caso hemos creado un puesto de trabajo a medida, en las reuniones que teníamos con Noli íbamos analizando las habilidades y las cosas con las que ella disfrutaba, nos dimos cuenta que le encantaba colocar la fruta y la verdura y se daba cuenta pues las que no estaban buenas y las retiraba. Es por ello que tras analizar el puesto del mercadillo de Hugo, me reuní con Noli, detecté las necesidades del puesto y le dije a Noli, pues mira, a Hugo le podíamos ofrecer estas tareas que puedes hacer tú ahí, ¿qué te parece? A ella le encantó lo de colocar las frutas y las verduras y fue la tarea que al final terminó realizando en el mercadillo. Haber contratado a Noli ha supuesto un enriquecimiento tanto económico como emocional, ya que realiza una labor que a mí no me daba tiempo realizar y ha mejorado el entorno en el que estamos, porque mucha gente se interesa por el mundo de la discapacidad y está viendo todas sus capacidades. Como dije yo Hugo, yo quiero ayudar a los menores, yo llevo bolsas, llevo gente, los menores de papel metros de coche. Ana es pagadora natural, ella apoya siempre, me ayuda por saber, ayuda, mi familia no tiene miedo, yo hablo a Ana Apreo, Ana ayuda a perder dinero, confío mucho en ella, me lleva a taller, curso, soy feliz con ella. Los puestos de trabajo de las empresas se pueden diseñar con la ayuda de las entidades que apoyamos a las personas con discapacidad intelectual. y Si